Sin importar la aplicación que desarrollamos, siempre tendremos que considerar qué sistema de base de datos utilizar. Así que como hay muchas opciones entre privativas y open source, en este video me gustaría mencionarles 7 bases de datos que yo creo que muchos de ustedes se pueden encontrar y pueden considerar utilizar en algún momento. Si tienen prisa, la lista completa de bases de datos es esta. Así que empecemos con la más popular, que sería MySQL. Desarrollado en 1994 por los desarrolladores suecos Michael Watnews y David Axmer, luego adquirido por Zoom Microsystem en el 2008 y finalmente por Oracle Corporation en el 2010, sin duda MySQL es el sistema de base de datos más popular del mundo, siendo ampliamente utilizado desde corporaciones privadas, proyectos open source y ampliamente por plataformas de la web como Facebook, Twitter, Wikipedia, Slack, Airbnb, Uber, por nombrar algunos. De hecho, esta base de datos open source fue una de las principales para crear proyectos web allá por los años 2000, debido a que formaba parte del stack LAM, un conjunto de herramientas open source que sirven para crear aplicaciones web de inicio a fin. Y a pesar que este stack ya es anticuado, MySQL sigue siendo una parte fundamental de muchas aplicaciones grandes actualmente. Técnicamente, MySQL es una base de datos open source relacional. Relacional quiere decir que los datos son guardados en estructura de datos llamadas tablas y que están relacionadas entre sí usando identificadores únicos o IDs. Esto hace que una base de datos relacional como MySQL en diseño se vea de esta forma, aunque esto puede crecer a algo mucho más complejo llegando a verse así el modelo de datos. Y esto no es solo para MySQL, sino para todas las bases de datos relacionales que mencionaré en esta lista. Entre algunas características importantes de MySQL podríamos encontrar que es ampliamente compatible con la mayoría de plataformas. Es decir, MySQL es un sistema que lleva desarrollándose desde hace muchos años, lo que significa que actualmente soporta distintos sistemas operativos, distintos lenguajes de programación y distintas arquitecturas, a tal punto que puedes instalarlo en máquinas muy potentes como servidores, hasta pequeños dispositivos con tanto poder de cómputo como tu dispositivo móvil. Es decir, puedes instalar MySQL hasta en un Raspberry Pi. También ofrece escalabilidad, es decir, cuando tus usuarios aumenten y tu sistema de base de datos necesite más recursos, lo que puedes hacer es escalar MySQL tanto de forma vertical, es decir, añadiendo más recursos de hardware como CPU, almacenamiento y RAM en un mismo servidor, o también puedes escalarlo horizontalmente, lo que significa que puedes tener múltiples servidores para tu base de datos, y cuando necesites más recursos, simplemente añades más de estos. Ahora, típicamente MySQL se escala de forma vertical, aunque también debemos saber que hay soluciones de software que te permiten escalarlo horizontalmente. Entre algunas de estas tenemos MySQL Cluster, PerconExtraDB, MariaDB Galera Cluster, Vitex o ProxySQL. Todas estas le permiten a MySQL distribuir la carga de trabajo a través de varios servidores, aunque estas soluciones son para proyectos grandes que estén buscando escalar fácilmente. Por lo que si estás empezando y quieres ir por MySQL distribuido, tienes servicios como PlanetScale, que te permiten crear muy fácilmente con unos cuantos clics, una base de datos MySQL distribuida, y que obtienes una URL al instante para que puedas conectarlo con tu aplicación. Y por otro lado, MySQL también tiene una versión alternativa a Ford llamada MariaDB, que es compatible con MySQL, y se creó para evitar que Oracle comprometa la filosofía de desarrollo de código abierto de MySQL y lo deje de lado al tener este ya su propio sistema de base de datos, que es Oracle. Pero aún así, MySQL sigue siendo de las opciones más recomendadas al haber mucha información y muchas opciones para poder ir a producción fácilmente utilizándolo. Así que si estás considerando empezar con una base de datos relacional, esta podría ser tu primera opción. Oracle. En 1970, Edgar F. Scott, un científico de la computación que trabajaba en IBM, publicó un paper titulado Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, en donde establece lo que serían las bases para el desarrollo de bases de datos relacionales, e incluso propone un lenguaje de consultas para el modelo relacional, que se convirtió en el estándar de facto para la manipulación de bases de datos relacionales. Este lenguaje se llama Structured Query Language, SQL. Esto inspira en el 77 a Larry Ellison en crear su propia empresa llamada Software Development Laboratories, que tiempo después, en el 79, se renombró a Relational Software Inc., debido a que la empresa introdujo su primer sistema de base de datos relacional llamado Oracle Version 2, para dar una impresión de confianza, porque en realidad nunca hubo una versión 1. Ya en el 82, la empresa cambió su nombre por segunda vez a Oracle Corporation, para reflejar su enfoque principal en el desarrollo y venta de software que se basa en su sistema de base de datos Oracle. Y mientras que MySQL es la base de datos más utilizada en el open source, Oracle lo es en el mundo empresarial, siendo utilizado por sistemas gubernamentales, bancos e instituciones privadas de todo tipo. De hecho, su competidor directo sería Microsoft SQL Server, solo que este se enfoca principalmente en Windows, y a pesar que también tiene una versión que se puede ejecutar en Linux, Oracle ya ofrece esta capacidad de poder ejecutarse en múltiples sistemas basados en Unix desde hace ya bastante tiempo. Además que unido al hecho que Oracle también desarrolla herramientas de Java, como Java Standard Edition, que incluye la máquina virtual de Java, el compilador de Java y las bibliotecas de clases de este lenguaje, esto hace que simplemente desarrolle mucho más ecosistema para proyectos empresariales. Microsoft SQL Server Al igual que Oracle es utilizado en entornos empresariales junto con IBM, que también tiene su sistema de base de datos llamado IBM DB2, Microsoft en una línea similar ofrece SQL Server, el cual es un sistema de base de datos relacional propietario, que se integra muy bien con el ecosistema de herramientas, frameworks y SDKs que ya tiene Microsoft, como por ejemplo el framework .NET con servidores IIS dentro de Windows Server, además de otras herramientas. Aunque este puede ser integrado también con otros lenguajes como Python, Java, JavaScript, R, entre muchos otros, y actualmente también tiene soporte para poder ejecutarse dentro de Linux y contenedores de Docker, lo que lo pone casi a la par de Oracle prácticamente. SQL Server es usado en una amplia variedad de áreas de TI, desde procesado de transacciones, business intelligence, hasta analíticas. Y debido a que Microsoft trata de considerar empresas de distintos tamaños, este ofrece distintas ediciones de SQL Server, como podríamos encontrar a SQL Server Express, que es una edición gratuita y limitada de SQL Server, que está diseñada para pequeñas aplicaciones, en donde puedes almacenar hasta 10 GB de espacio en disco. O también está SQL Server Developer, que es una edición diseñada para desarrolladores, en donde se puede acceder a todas las características, solo que esta está pensada para poder ser utilizada en desarrollo y prueba. O también está SQL Server Enterprise, que es básicamente la versión empresarial con todas las características avanzadas, a cambio de un pago de licencia. Además, como Microsoft tiene una de las nubes más grandes, Azure, este sistema de base de datos es muy fácil de desplegar, sobre todo si ya tienes un proyecto que está basado fuertemente en el ecosistema Microsoft. PostgreSQL. Actualmente, de todas las bases de datos open source relacionales que podríamos mencionar, PostgreSQL es una de las bases de datos que no tiene una empresa específica que lo mantenga, sino que es desarrollada por la organización PostgreSQL Global Development Group, que es una organización sin fines de lucro, compuesta por voluntarios, que coordina y supervisa el desarrollo de postgres. Y este grupo se financia a través de donaciones de empresas y organizaciones que utilizan postgres y desean apoyar su desarrollo y mantenimiento. Ahora, una de las razones de por qué esta base de datos relacional es tan utilizada es por su gran cantidad de características relacionadas a rendimiento, seguridad, extensiones de múltiples lenguajes de programación, configuraciones, entre otros. Por ejemplo, PostgreSQL permite escribir funciones en estos lenguajes de programación para hacer consultas directamente a tu base de datos. Además, soporta una amplia variedad de tipos de datos, como los típicos datos primitivos, como string, booleanos y demás, o también direcciones de red, tipos de datos geométricos, tipo de datos monetarios, rangos, formatos, JSON, HStore, que es una forma de tener pares clave y valor, y arreglos multidimensionales. Por mencionar solo algunos, ya que también permite crear tus propios tipos de datos complejos, búsquedas completas por texto, e incluso tener implementadas algunas características NoSQL en tu propia base de datos. Todo esto hace que sea de las bases de datos más versátiles. Además, que como es una base de datos ampliamente utilizada, prácticamente todos los servicios de la nube ya ofrecen desplegar bases de datos de PostgreSQL fácilmente. Por lo que también puede ser una buena idea utilizarlo en tus proyectos pequeños, que recién están empezando, o en proyectos ya consolidados. MongoDB Si MySQL es la base de datos SQL open source más popular, MongoDB es la base de datos NoSQL open source más popular. Y el término NoSQL no significa que esté en contra de SQL o algo así, sino que se refiere a un conjunto de bases de datos que no usan tablas principalmente para almacenar datos y relacionarlos, sino que usan otras estructuras de datos como grafos, documentos, para esclava y valor, y se caracterizan por permitir escalar horizontalmente la mayoría de las veces, siendo utilizado principalmente para almacenar datos no estructurados. MongoDB utiliza en la práctica formatos JSON para poder estructurar datos en lugar de tablas. Aunque debido a que este formato es lento para serializar y deserializar, MongoDB al momento de almacenarlos utiliza el formato Bison, que es mucho más rápido y ofrece más tipos de datos que los que ofrece JSON. Además, MongoDB no usa SQL como lenguaje de consultas, sino utiliza JavaScript, lo que le permite integrarse muy bien en aplicaciones que utilizan este lenguaje principalmente, quizás desarrollados en Node.js, TypeScript y Framework de Frontend, siendo parte de algo que se llama el StackMerm, que es la unión de tecnologías de JavaScript para crear aplicaciones web Fullstack. Además, esta base de datos con los años ha ido añadiendo más servicios y más herramientas que vuelven mucho más fácil el trabajo de crear aplicaciones para los desarrolladores, entre los que podemos encontrar a MongoDB Atlas, que es un servicio de la nube que permite crear base de datos de MongoDB en producción solo con unos cuantos clips, y te permite obtener una URL para conectarlo con tu aplicación. También está MongoDB Compass, que es una interfaz gráfica de usuario para que los desarrolladores puedan hacer consultas complejas de forma gráfica. O está MongoDB Rion, que es un servicio que unido a MongoDB Atlas ofrece la posibilidad de tener todo el backend creado de forma similar a lo que ofrecen servicios como Firebase, Supabase o AWS Amplify. Así que si estás estudiando crear aplicaciones web, es muy probable que te encuentres con esta base de datos, y más aún si utilizas JavaScript. Redis Redis es una base de datos no SQL en el mismo sentido que MongoDB, solo que este, a diferencia de la anterior, en lugar de ser utilizado como base de datos principal, ha sido mayormente utilizado como una base de datos de caching de datos. Es decir, que guarda las respuestas de peticiones muy recurrentes que llegan al servidor, y las responde para que no tengas que consultarlas de nuevo a la base de datos. Esto es porque Redis es mucho más rápido que muchas bases de datos, debido a que en lugar de utilizar el almacenamiento en disco, usa la RAM, lo que lo vuelve una opción perfecta para este tipo de situaciones. Esto hace que si tienes una aplicación web que ya usa una base de datos relacional, o una no relacional, luego puedes añadir Redis para mejorar las respuestas, haciendo que tengas un total de dos bases de datos en un mismo proyecto. Aunque últimamente, Redis está tratando de ir mucho más allá de ser simplemente una solución de caching, tratando de convertirse en una base de datos de propósito general. Es decir, que permita ofrecer múltiples paradigmas de almacenamiento, como ofrecer tablas de SQL, los documentos similares a lo que ofrece MongoDB, o los pares clave y valor, o grafos, lo que hace que se convierta en una base de datos multimodelo. Sin embargo, estas características son relativamente nuevas, así que no hay muchos ejemplos prácticos de cómo se esté utilizando aún. Aún así, implementar esta base de datos es bastante fácil, porque ya hay muchos servicios de la nube que te permiten crear base de datos de Redis y pagar por su uso. O también está su propia nube llamada Redis Cloud, que también te permite hacer esto fácilmente. SQLite 3 De todas las bases de datos que hemos visto hasta ahora, todas están pensadas para ejecutarse en proyectos grandes, para escalar y permitir crear esquemas complejos. Ahora, no todas las aplicaciones necesitan una base de datos grandes. Un ejemplo de esto pueden ser muchas aplicaciones móviles que utilizamos a diario y que guardan los datos en el mismo dispositivo. Es por este tipo de razones que también tenemos bases de datos que son mucho más simples en comparación a las que ya he mencionado. Una de estas es SQLite 3. SQLite es una base de datos relacional, solo que todo lo que guardes lo hace en un mismo archivo, haciendo que reciba el nombre de base de datos embebida, eso significa que no hay necesidad de crear un servidor de base de datos independiente, sino que puedes guardar todos los datos en el mismo dispositivo, lo que lo hace una opción muy típica en aplicaciones móviles y aplicaciones de escritorio. Es un sistema de base de datos bastante ligero y también multiplataforma, y aunque pareciera muy difícil de cumplir esto, SQLite también admite la mayoría de los comandos y sintaxis SQL que utilizarías en otras bases de datos, además de también cumplir con las transacciones ACID, lo que garantiza la integridad y la consistencia de los datos en transacciones críticas. Además, como es un sistema de base de datos portátil, muchos desarrolladores lo utilizan como base de datos en desarrollo, y cuando pasan a producción cambian a otra base de datos como MySQL o PostgreSQL. Esto es debido a que muchos frameworks web actuales permiten usar algo que se llaman ORMs, que hacen esta conversión por nosotros de forma automática. Y aunque parezca raro, también hay unas cuantas soluciones para permitir ejecutar SQLite 3 de forma distribuida, usando herramientas como SQLite Sync, Fossil SCM, World Replication, que todas estas permiten básicamente ejecutar SQL de forma distribuida en distintos servidores. Aunque es importante tener en cuenta que aunque estas opciones permiten el uso de SQL distribuido, no son tan escalables y robustas como lo serían otros sistemas de base de datos que ya hemos visto, como podrían ser MongoDB o PoderSQL. En fin, hasta ahora hemos visto las bases de datos más populares que muchos proyectos actuales usan de algún modo, en donde hemos visto algunas SQL y otras no SQL. Sin embargo, la lista es bastante grande y sigue creciendo con alternativas. E incluso, ya no solo de SQL y no SQL, sino de New SQL, que es otro tipo de base de datos que usan características de SQL y no SQL, siendo más versátiles que estas y funcionando mayormente en red. Aunque esto lo veremos en el siguiente video. Así que si de momento tienes alguna base de datos que utilices bastante o que recomiendes a otros desarrolladores, puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!